Amigos, estoy muy molesta porque compre una acetona que no funciona y tengo 3 días desventándome las uñas y no funciona. Y no solo es el hecho de que no funciona, amigos. El hecho es que compre 2 botecitos. 2 botecitos de 125 mililitros cada uno. Así que ahora tengo que esperar que esos 2 botecitos de 125 mililitros se acaben. Pero no piensen que soy tan estúpida que por eso compre los 2 botecitos, no. Venían juntos, amigos. Venían juntos en una promoción en una ganga. Estaban muy baratos y yo los compre, pero no. No funciona, no funciona. Así que ahora mis días se irán en desventándome las uñas porque la verdad, les juro, tengo 3 días y no funcionan. ¡No funciona! Amigos, acabo de notar que ese frasco dice que no tiene acetona. O sea, ¿cómo una acetona no tiene acetona? ¿Es posible? Estoy muy molesta. Ok, ya recapitité y creo que quizás la culpa no es el acetona. Quizás la culpa es mía por comprar algo sin leerlo. ¡Aaah! Estoy muy molesta conmigo misma.